Y bueno, no fue posible establecer contacto con Alonso Gómez Vizcarra, pero tenemos en la línea a Fernando Alatorre, él es director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Gómez Palacio. Fernando, gracias por tomar la llamada, muy buenos días. Buenos días, licenciado. A la orden, señor. Sí, gracias. Pues para informar al auditorio principalmente del municipio de Gómez Palacio, ¿cuáles son las acciones que está realizando el ayuntamiento ante esta contingencia gélida, la nevada y los lugares de resguardo, los albergues que se tienen en la ciudad? Bueno, mire, quiero informarle que desde antier empezamos a entregar apoyos relacionados con la contingencia que ya estamos viviendo en el medio rural. El día de ayer completamos 88 ejidos, y los ejidos que visitamos fueron los más alejados de la maestra urbana, los que más necesitan. Entre el apoyo que ordenó la presidenta municipal, la señora Articierre Rale, que se entregaran, consiste en ropa, que van desde suestes y pantalones, calzado incluso, hasta víveres, cosas, situaciones de limpieza personal y de vivienda. Los albergues están funcionando, la contención civil está, y el tiempo está de frente a los albergues, se está proporcionando alimentación a las personas, y hoy, hoy, desde las 8 de la mañana, tenemos rutas establecidas ahora en las colonias de la periferia, para llevar el mismo apoyo que se llevó a los seguidos, a las colonias que más necesitan de este tipo de auxilio, licenciado. Muy bien, ahora, ¿hay algunas recomendaciones especiales que se realicen por la contingencia? Claro que sí, ya fueron emitidas en su oportunidad, que van inclusive desde el Ciriapa, que recomienda, con papel periódico, se cubran las tomas del agua, y al interior de las viviendas, tenemos mucha precaución con los calentones, evitar cualquier desastre, un incendio, inclusive alguna intoxicación. En cuestiones de salud, pues estamos muy al pendiente, a través de la dirección de salud, de prevención social, de lo que se puede ofrecer, tenemos listo todo lo que es el personal de la enfermería, para hacer recorridos, y descubrirse, señor, es un acontecimiento que no se lleva desde hace 20 años, en la forma en que hoy se está dando, muchos hombres palatinos, muchos, muchos no habían vivido esta naturaleza, de esta nevada, ¿verdad? Entonces, pues ahí, dentro de lo espectacular, pues también hay que tener precauciones, ¿verdad? Estamos muy al pendiente de las instrucciones de la presidenta, desde la madrugada estamos al pendiente de la contingencia, muchos directores no han dormido, estamos al pendiente, y hablo de desarrollo social, hablo de desarrollo rural, hablo de protección civil, de atención ciudadana, de atención a la juventud, que aporta mucho, de oficiería mayor, todos estamos inmersos en este acontecimiento, licenciado. Esa es la situación muy precisa de la presidenta, de justicia real. Bien, ¿y qué capacidad tienen los albergues, y hasta este momento cuántas personas están ahí albergadas? Mire, las cifras van a seguir aumentando, ¿verdad? Lo que sí le quiero decir es que tenemos la capacidad para aumentar todavía más el apoyo, en caso de que sea necesario. Tenemos inclusive espacios donde habilitar, en caso de urgencia, ¿verdad? Tenemos espacios grandes como el Auditorio Centenario, en el pasado hemos usado el de Usted La Varga, el DIRS tiene muy definidosos albergues, y aquí el tema es que la atención que se da a las personas que necesitan el apoyo, va desde la alimentación y la atención a la salud. Yo, en este momento, si me permite, le haría una cifra más ataca de cuántos están ahorita siendo atendidos en los diferentes albergues que hoy tengo mis palazos. Yo les pediría, de favor, que cualquier contingencia se comunicaran al 1-75-10-0-0. 1-75-10-0-0. Correcto. Es el comandador de la presidencia, y ahí se pueden comunicar a cualquier dirección que esté solicitando la ayuda. Muy bien, gracias, Fernando Alatorre, director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Gómez Palacio. Gracias, licenciado. Saludos a todos.